¿Dónde están los que quieren bellaqueos? Siempre ya cara maldita, con mi vida y pelada, ni lo mira, tan feo y también se lo guía. Ya me pido, le di un par de veces, ahora no muera el rey, no se aparece. Suéltame lo mío, no me piché, que yo sé que tú has perdido. ¡Crupo! ¡Tutututu! ¡Bacatapu! ¡Raca! ¡Bacatapu! ¡Obe! ¡Crupo! ¡Crupo! ¡Tutututu! ¡Bacatapu! ¡Raca! ¡Bacatapu! ¡Tutututu! ¡Bacatapu! ¡Crupo! ¡Crupo! ¡Tutututu! ¡Bacatapu! ¡Fa que vaya haciendo! ¡Tututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututut ¡Bracatapú, brucopu! ¡Bracatapú, rapú! ¡Bracatapú, brucopu! ¡Bracatapú, azul lo vaya haciendo! ¡Bracatapú, venga, pones escudos! ¡Bracatapú, dale duro! ¡Bracatapú, pu! Pero se le agarre y se le ha tirado a que no está marcha y chándola ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bracatapú, chándola, muestra baraga motelera con papeles Hay rey que es el chulo ese caso de hacer. El queентиstros niveles, si las compras pareces tu cuello se caer . graphics This is a prost propia, y 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